Hola, un gran saludo a todos. Les habla Claudio Rodríguez, director de BaseballJaponés.com y les doy la más cordial bienvenida al episodio número 23 de La Hora del Baseball Japonés, un encuentro semanal para ponerlos al día con la actualidad de los latinos que están activos en la Liga Profesional Japonesa, hablarles de la historia y las curiosidades de la NPV y también responder a las preguntas de nuestros seguidores. El programa de hoy, como siempre, está cargado de información muy interesante. Comenzaremos, como es costumbre, con nuestras notas de la semana y el resumen de las noticias más importantes de los últimos siete días. Luego, hablaremos de las temporadas ofensivas más dominantes de la NPV y, por último, responderemos a las preguntas que recibimos de nuestros fanáticos esta semana. De manera que, sin más demoras, comencemos a pegarle la pelota. Nuestras notas de la semana comienzan con un pequeño escándalo, un pequeño alboroto, un pequeño drama que se armó con la supuesta firma del cubano Félix Pérez con las águilas de Rakuten. En realidad, como dice la obra de Shakespeare, fue mucho ruido y pocas nueces. Hubo un gran, gran malentendido en este caso porque tanto el propio Félix Pérez como su esposa se apresuraron a desmentir que él haya firmado con el equipo cuando la noticia que publicó nuestra página, beysoljaponés.com, nunca dijo que él había firmado con el equipo. Lo que hicimos fue hacer eco de un artículo que publicó un diario japonés llamado Sankei Sports, que es un diario muy popular, un diario deportivo muy influyente en Japón. La nota que publicó el diario especificó que el equipo Rakuten, las águilas de Rakuten, había llegado a un acuerdo en los términos, con respecto a los términos del contrato, con el cubano Félix Pérez y además especificó que los datos de ese acuerdo era que el contrato iba a ser por un año, es decir, por lo que resta de esta temporada y por un monto total de 98 mil dólares. Bueno, es decir, la nota original dice el monto en yenes, que es la moneda japonesa, y es 10 millones de yenes. Yo me tomé la libertad de hacer el cambio de ese monto en yenes a dólares americanos para que sea un poco más entendible para el público latinoamericano. Y cuando ese cambio se hace, se hace la transferencia del dinero de 10 millones de yenes a dólares americanos, el resultado es 98 mil dólares. Esa es la razón por la cual esa cifra fue publicada en nuestro artículo. Pero el artículo jamás dice, ni nuestro artículo ni el que publicó Sankey Sports, dice que él haya firmado ya con Rakuten. La nota dijo muy claramente que él había llegado a un acuerdo con el equipo, o que el equipo había llegado a un acuerdo con él en cuanto a los términos de su contrato, que el contrato sería por lo que resta de temporada y por un salario de 98 mil dólares. Y además, la nota también dice que él tenía todavía que pasar el examen físico antes de poder concretarse el acuerdo. Todo eso está especificado en nuestro artículo que publicamos el pasado lunes, el 27 de junio. De manera que no había ninguna necesidad de que tanto Félix Pérez como su esposa clarificaran que él no había firmado, porque nadie nunca dijo que él había firmado. Lo que publicamos fue que el equipo Rakuten había llegado a un acuerdo con él para que se firmara un contrato y que faltaba que él pasara el examen físico para que ese acuerdo se pudiese completar. Ahora, adicionalmente, notamos, porque esos comentarios los hizo tanto Félix Pérez como su esposa hicieron esos comentarios a través de las redes sociales, y notamos en lo que ellos dijeron, cierta molestia o cierto enfado con respecto al monto reflejado, al monto de los 98 mil dólares. Y además fueron, por supuesto, como en caso típico que ocurre siempre, pues fueron a acusar a la prensa de ser mentirosa, de escribir por escribir, de estar inventando cosas. Como ya los explicamos, pues nosotros no estamos inventando nada. Eso no es nuestro trabajo ni nuestra intención en ningún momento. Nosotros simplemente hicimos eco, como ya dijimos, del artículo que publicó el diario Sankey Sports y no inventamos la cifra. La cifra de 98 mil dólares, como ya lo mencionamos, la cifra original estaba en yenes, 10 millones de yenes, e hicimos el cambio de ese monto a dólares americanos y el resultado fue 98 mil dólares. No estamos inventando esa cifra. Si esa cifra fue incorrecta, pues le pedimos que vayan y lean el reclamo al diario Sankey Sports, que probablemente tampoco tiene la culpa en relación a eso. Normalmente en este tipo de casos lo que ocurre es el periódico, en este caso de Sankey Sports, tiene un contacto dentro del equipo o tiene un contacto con una de las personas que estuvo presente en la negociación y esa persona les pasó el dato al periódico para que ellos tengan la oportunidad de dar un tubazo, como decimos en Venezuela, de adelantarse a todos los demás a la hora de reportar el contrato. Y toda la información que ellos publicaron debe haber venido, esa información debe haber venido del contacto que ellos tienen dentro del equipo. De manera que si la persona dentro del equipo que se apresuró a darle información a la prensa pues la dio mal, entonces es culpa de esa persona y no culpa de la prensa. Tienen que por favor tener ese tipo de cosas en contexto. Tienen que tomar en cuenta ese tipo de detalles que, de nuevo, el rol de la prensa aquí no es malinformar a nadie, no es publicar mentiras ni atacar a nadie en particular. Nuestro trabajo, todos los periodistas tenemos una responsabilidad a la hora de divulgar información y esa información por lo general tiene que ser corroborada. En nuestro caso, de nuevo, nosotros no inventamos esta noticia, la vimos publicada en el diario Sankey Sports, hicimos eco de eso. Y por su parte el diario Sankey Sports tomó esa información de un contacto que tiene dentro del equipo. Ellos tampoco inventaron esa información. Les llegó de una fuente, ellos confían en su fuente y publicaron esa noticia. Si la fuente se equivocó, pues el diario probablemente pedirá disculpas por haber malinformado, pero no hubo mala intención. Es decir, puede que la información que ellos hayan recibido fue errónea y por eso se armó este problema, pero no hay, digamos, mala intención en lo que están haciendo. Por favor, tomen eso en cuenta porque sucede con cualquier persona. Ahora, personalmente, en nuestra página baseballjaponés.com, sin duda que nosotros no somos perfectos. De vez en cuando cometemos errores, pero cuando lo hacemos siempre lo advertimos. Y ustedes ya recordarán, habrán visto nuestros tweets, nuestras notas en Facebook diciendo corrección, en letras mayúsculas, diciendo, pues, corrigiendo un dato. Mira, nos equivocamos cuando dijimos esto y después publicamos la nota corregida con la información correcta. Cada vez que cometemos un error, que a veces pasa, pues somos seres humanos, siempre lo reportamos y lo corregimos. Y lo advertimos a todos que habíamos cometido un error y que acabamos de corregir la información. De manera que, de nuevo, pues, les agradecemos que no estén acusándonos de escribir por escribir ni de inventar cosas porque ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es tratar de informar de la mejor manera posible a nuestro público, en este caso, en relación al béisbol japonés. Ahora, a pesar de todo este drama, en su nota, en su cuenta de Instagram, el propio Félix Pérez confirmó que él sí está negociando con las Águilas de Rakuten y que su intención sí es firmar pronto con ese equipo. Él lo que aclaró fue que él no había firmado todavía, pero, de nuevo, no hacía falta aclaración porque nadie nunca dijo que lo había firmado. Lo que se dijo fue que había llegado a un acuerdo con el equipo. De manera que, a pesar de todo este escándalo y todo este drama, pues lo más probable es que en los próximos días veamos el anuncio oficial del equipo diciendo que han llegado a un acuerdo con el cubano Félix Pérez, y que será fantástico porque tendremos un latino más en Japón, en el béisbol japonés, esta temporada. Y, pues, lo único que queda por esperar ahora es saber cuál es la cifra correcta. Si esa cifra que publicamos de 98 mil dólares no es la cifra correcta, pues ahora esperemos que podamos ahora averiguar cuál será la cifra correcta del contrato. Pero, de nuevo, realmente no hacía falta tanto escándalo ni tanto drama por esto. Si ahí la información que se publicó fue errónea, pues es probablemente porque la fuente que proveyó al diario Sankey Sports con la información lo hizo de manera errónea, pero no por ningún tipo de mala intención ni nada por el estilo. De manera que, de nuevo, esperemos que pronto se complete la firma, que el equipo lo anuncie y que logremos averiguar entonces cuál es el monto correcto de la transacción. La siguiente nota es que queremos darles nuestras más sinceras felicidades al venezolano Ernesto Mejía por haber sido electo a la Serie de las Estrellas para participar en la Serie de las Estrellas de la NPV, que se disputará en los días 15 y 16 de julio. El primer partido será en el Yafuokudon de Fukuoka, que es el estadio sede de los halcones de Softbank. Y el segundo juego se disputará en el estadio de Yokohama, que es la sede de las Estrellas de Dena. Ahora, un dato interesante y que se nos pasó de hecho incluir en la nota que publicamos en su momento es que esta es la primera participación que tendrá Mejía en la Serie de las Estrellas de la NPV. Recuerden, en Japón no se juega un solo juego de las Estrellas, se juegan mínimo dos o a veces tres. Este año van a ser dos nada más, pero ha habido ocasiones en que se han disputado tres partidos. Por esa razón se llama Serie de las Estrellas y no Juego de las Estrellas. Y básicamente la idea detrás de ser más de un juego de las Estrellas es pues darle la oportunidad a los fanáticos de distintas partes del país a que logren acercarse y ver un juego de las Estrellas en vivo, en el estadio en el que estén en ese momento. Pero sobre todo, y esto va a sonar bastante raro, una de las razones por las cuales se disputan, o la principal razón por la cual se disputan más de un partido, más de un juego de las Estrellas, es porque tanto el Juego de las Estrellas como la Serie de Japón, esos son los únicos dos eventos que generan ingresos para la NPV como tal. El organismo Nippon Professional Baseball NPV, el dinero que ellos ganan proviene de las entradas, de la venta de taquillas de la Serie de las Estrellas y de la venta de taquillas de la Serie de Japón, que es la final de la liga. El resto de las entradas de las taquillas van directamente a los equipos, la liga como tal no se beneficia de eso. Ellos solamente reciben dinero de los Juegos de las Estrellas y de la Serie de Japón. Eso es un tema bastante complicado que tendríamos que tocar en otro momento, pero se refiere, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, a la manera en que el béisbol japonés está organizado. No es igual, no funciona igual que con los Estados Unidos, con las grandes ligas. La liga básicamente, en MLB, en las grandes ligas, la liga maneja todo, los derechos de transmisión, maneja los derechos de las mercancías de los distintos equipos, todo eso manejado por las grandes ligas, la oficina del comisionado. Y ellos lo que hacen es que reparten dinero a todos los equipos, les pagan su comisión por permitirles a ellos utilizar su imagen para hacer negocios. En Japón ocurre todo lo contrario. En Japón, la oficina del comisionado de la NPV es básicamente un secretario. Él sigue las órdenes que le dan los equipos. No es la NPV la que dirige el rumbo, la que marca el rumbo y hace que todos los equipos la sigan, sino son los equipos por su lado los que marchan adelante y la NPV la que va detrás, básicamente tomando notas y haciendo labores secretariales. Realmente el comisionado de la NPV tiene muy poco poder. Esa es una figura de adorno. No tiene nada que ver con el comisionado de las grandes ligas, que es el que realmente dicta y manda en la liga. En Japón es básicamente todo lo contrario. De hecho, los equipos de la NPV tienen que pagarle el dinero a la NPV para que la oficina como tal logre funcionar. Si no, no tendrían presupuesto para funcionar. De manera que, de nuevo, los partidos de la Serie de las Estrellas, la razón por la cual son más de un juego es precisamente porque eso es una fuente de ingreso para la NPV y la NPV siempre trata de hacer dos como mínimo y la mayoría de las veces trata de extender eso a tres partidos para que ellos puedan tener más ingresos. De lo contrario, no podrían. Pero bueno, de ese tema lo hablaremos en otro momento. Otras notas importantes que queríamos, curiosas de esta elección del venezolano Mejía a la Serie de las Estrellas. Una es que él ganó la votación en dos puestos distintos. Él ganó como primera base en la Liga del Pacífico y como bateador designado en la Liga del Pacífico porque él normalmente cubre las dos posiciones. Y fue el favorito de los jugadores. Recuerden, él ganó en la votación de los jugadores. Esto ya lo explicamos también antes. Hay tres votaciones distintas para elegir a los jugadores que van a asistir a la Serie de las Estrellas. La primera es la votación de los fanáticos en la cual ningún latino fue electo. La segunda es la que acaba de culminar, que es la votación de los jugadores. Todos los jugadores activos que están en la Liga jugando en este momento tienen una boleta en la que pueden votar por los jugadores que ellos creen que merecen estar en la Serie de las Estrellas. Y gracias a esa segunda votación se eligen más miembros en adición a los que ya fueron elegidos por los fanáticos para que asistan al evento. Y por último, los managers de cada uno de los dos equipos eligen los jugadores restantes para completar el roster. De manera que en este caso, Mejía fue electo en la segunda votación, en la votación de los jugadores activos de la Liga. Y como ya dijimos, fue electo en dos posiciones distintas. En la primera base y como bateador designado en la Liga del Pacífico ahora. Como obviamente él no puede jugar ambas posiciones al mismo tiempo, la Liga decidió que él va a jugar la primera base. Porque esa fue la posición en la que él obtuvo más votos. El bateador designado, la selección de quién va a ocupar ese puesto, pues quedará en manos del manager de la Liga del Pacífico en este caso. De hecho, el cubano Alfredo de Spines quedó segundo en la votación detrás de Mejía. Y hubiese sido fantástico que le hubiesen, por quedar de segundo en la votación, le hubiesen dado el puesto a él. Pero lamentablemente se nos fue así. Dejaron la selección del bateador designado, como ya dijimos, en manos del manager de la Liga del Pacífico. Otra cosa también que queríamos comentar es que el cubano Dayan Viciedo perdió la votación de los jugadores en la primera base, en la posición de la primera base, en la Liga Central, por solamente tres votos. Tres votos nada más fueron lo que le faltaron a Viciedo para poder ser electo en la primera base, en la Liga Central, de manera que es lamentable que no lo haya logrado. Pero, como ya mencionamos, todavía tiene chance de que el manager de la Liga Central, en este caso, lo seleccione para que sea, forme parte del equipo en la serie de las estrellas. De manera que las selecciones de los managers serán anunciadas muy pronto, en los próximos días. De manera que esperamos que Viciedo, que quedó segundo, y de nuevo solamente por tres votos, y de Spines, que quedó segundo en el renglón de bateador designado en la Liga del Pacífico, esperemos que ellos dos sean electos por los managers de sus respectivos equipos y puedan asistir a la serie de las estrellas junto a mi guía. Eso sería, sería en total entonces tres latinos, lo que irían a la serie de las estrellas. Esperemos que ese sea el caso, hay que esperar, no hay seguridad de que eso va a ocurrir, pero estamos, tenemos esperanzas de que sí ocurra, de que tanto de Spines como Viciedo sean electos y que puedan participar también en la serie de las estrellas. Y tan pronto como ocurra eso, pues ya lo estaremos anunciando en su momento. La siguiente nota que quisimos comentar fue algo muy curioso que ocurrió en esta última semana y media, desde que se reanudó la Liga después de la finalización de los Juegos Interligas. Lamentablemente varios, en este caso tres, lanzadores latinos tuvieron salidas muy, muy, muy malas, lamentablemente. Les hicieron muchas carreras y eso pues trastocó sus números, hizo daño a sus números de la temporada. Vamos a mencionarlo, el sábado 25 de junio, el dominicano Jordan Norberto, que hizo su primera apertura después de la finalización de los Juegos Interligas, permitió siete carreras, siete hits y tres honrones en apenas tres entradas. Esa fue su peor salida del año y perdió su segundo juego del año y por supuesto su efectividad se disparó, aumentó bastante con respecto a lo que tenía antes, que era una cifra muy buena. Pero lamentablemente, pues le fue mal en ese partido de nuevo. Permitió siete carreras en apenas tres entradas y eso hizo mucho daño a sus números. Al día siguiente, el domingo 26 de junio, el venezolano Guillermo Moscoso le pasó lo mismo. Permitió ocho carreras, diez hits y tres honrones en cinco entradas. Esa también fue su peor salida del año y fue su sexta derrota de la temporada. De manera que, repetimos, es lamentable. Creemos que puede haber sido el descanso, porque recuerden, hubo tres días de descanso desde el final de los Juegos Interligas hasta el inicio, la reanudación de la temporada regular. Y pues tenemos el temor de que ese descanso puede que haya afectado a los lanzadores abridores que tuvieron, en este caso, más de una semana sin lanzar. Y por eso es que le hayan, esa puede que sea la razón por la que hayan permitido tantas carreras. Pero la cosa no terminó con un Norbert y con Moscoso. Al día siguiente, el lunes 27 de junio, el mexicano Luis Mendoza le ocurrió lo mismo. Permitió siete carreras, seis hits y un honrón en cinco entradas y un tercio. Esa también fue su peor salida del año. Fue su cuarta derrota del año también. Y de nuevo, su efectividad subió mucho debido a eso. Qué lamentable, en este caso, los tres lanzadores perdieron. Al día siguiente, el martes 28 de junio, el venezolano Felipe Paulino perdió su primer juego de la temporada. Esta era apenas su segunda apertura. Aunque en el caso de Paulino, Paulino sí lanzó bien. Él permitió tres carreras, dos de ellas limpias, en seis entradas completas, que es una actuación bastante digna. Pero lamentablemente perdió el juego. No pudo ganar. Y al día siguiente, el martes 29 de junio, el cubano Raúl Valdés se fue sin decisión. En este caso, al igual que Paulino, él lanzó bien. Permitió dos carreras en seis entradas completas. Fue una buena salida. Pero al final se fue sin decisión. No pudo ganar el partido. De manera que fueron cinco aperturas en fila de lanzadores latinos. Lamentablemente fueron cuatro derrotas. Tres de ellas muy, muy malas. Porque, de nuevo, les permitieron demasiadas carreras. Pero, pues, uno de ellos se fue sin decisión. Lamentablemente no fue una buena semana para los lanzadores latinos. Y no solo para ellos, sino para otros lanzadores también. Por ejemplo, Tomoyuki Sugano, el lanzador estrella, el abridor estrella de los gigantes de Yomiuri, y el mejor lanzador de Japón esta temporada. Tenía la mejor efectividad. Su efectividad estaba en 0.88, de hecho. Pero al igual que todos, en el primer partido que lanzó, fue el 24 de junio, al momento en que se reanudó la temporada, después de los Juegos Interligas, Sugano permitió nueve carreras en dos entradas y un tercio. Fue su peor salida, no solo de la temporada, es probable que haya sido la peor salida de su carrera en la NPV. Y su efectividad, que estaba en 0.88, se disparó a 1.64, de un solo golpe. De manera que, de nuevo, no fueron solamente los latinos, sino otros lanzadores también. El otro buen lanzador, Shota Taqueda, de los halcones de sus banc, le ocurrió algo similar. Permitió seis carreras en tres entradas apenas, y salió temprano al partido. Eso fue el 27 de junio. De manera que fue una semana bastante dura para varios lanzadores, incluyendo los latinos. Creemos que debe haber sido el descanso excesivo después del final de los Juegos Interligas, lo que los afectó. Pero bueno, ya veremos cómo se van recuperando poco a poco con sus siguientes salidas. Pero sin duda fue notable esa semana en la que todo el mundo, especialmente a los lanzadores latinos, le fue mal sobre el montículo. Hablemos ahora de los jugadores lesionados. Pues hoy tuvimos el feliz regreso del venezolano José Celestino López, que recuerden se fracturó el dedo gordo del pie izquierdo. Eso ocurrió durante una práctica de bateo. Le pegó una pelota. Él estaba defendiendo, practicando defensa. Y una pelota que batió el dominicano Elian Herrera, le pegó en el pie. Al principio se había dicho que se le había roto la uña y que necesitaba descanso. Pero como el dolor persistió, lo llevaron a un hospital y se dieron cuenta de que fue una fractura en el dedo. Y pues existía el temor de que se iba a tardar bastante tiempo en regresar. Sin embargo, hoy regresó a la acción. Se fue de 4-0, lamentablemente, pero ya está jugando. Y le tomó apenas un mes en regresar. De manera que es una gran noticia que esté de vuelta y esperemos que pueda continuar contribuyendo al éxito de las Estrellas de Vena esta temporada. El cubano Leslie Anderson, que tiene una lesión en su tubillo derecho, comenzó ya a jugar con el segundo equipo de los Gigantes de John Meury. Y esperemos que pronto pueda regresar a la acción y forme parte de la alineación titular del equipo. El mexicano Luisa Cruz todavía se está recuperando. También tiene una lesión, en este caso, en el tubillo izquierdo. Se temió en algún momento que se iba a operar, pero gracias a Dios determinaron que no era necesario. De todas maneras, él está fuera de acción en este momento y se está recuperando. Esperemos que pueda regresar pronto a la acción. Y otra cosa que también queríamos mencionar es que el dominicano Luis Pérez, el lanzador, regresó hoy a la acción. De hecho, ganó el partido para las colombinas Ayacult. Lanzó una entrada de relevo y fue el lanzador ganador. Y Pérez tenía dos meses, desde principios de mayo, que no había logrado lanzar. Normalmente lo había estado haciendo como relevista. Al final le dieron una opción de trabajar como abridor. No le fue bien, lamentablemente. Lo bajaron al equipo menor y pasó casi dos meses fuera de acción. De manera que ya está de vuelta en la alineación. Ya está de vuelta en el bullpen de las goberninas de Ayaculdín. Y nos alegra mucho que esté viendo acción nuevamente en este momento. De manera que estas fueron las notas de la semana y pasemos ahora a nuestra siguiente sección, las noticias de la semana. Nuestra semana comenzó con nuestra columna de todos los lunes, el bate del samurái, en la que explicamos el gran año ofensivo que está teniendo Tetsuto Yamada, el segunda base de las colondrinas de Ayacult. El título de la nota fue que Yamada sigue siendo el más valioso un año después. Porque recuerden, él ganó el premio al jugador más valioso de la liga central, perdón, el año pasado, luego de liderar la liga en siete categorías ofensivas. Pero en este momento Yamada está liderando el circuito en 11 categorías ofensivas. 11. Casi todas las categorías ofensivas que importan en la liga central están lideradas por este señor que tiene apenas 23 años. Yamada es un muchacho, es bajo, un 80 peso 76 kilos, no es ninguna figura imponente sobre el plato, pero caramba, tiene una habilidad increíble para batear. Y no solo son números ofensivos en relación a promedio, a slugging, y a jorrones y a dobles. Él también está liderando la liga en boletos recibidos y en bases robadas. De manera que estamos hablando, y también en carreras anotadas, estamos hablando de un jugador que lo hace todo, que nota, que corre, que defiende bien y que batea de una manera increíble. Y el hecho de que esté liderando la liga en 11 categorías ofensivas en este momento es algo extraordinario. De manera que estaremos muy pendientes de lo que ocurre durante el resto de la temporada, porque esto puede ser muy bien una temporada histórica. Para la NPV, con la actuación que está teniendo llamada en este momento. Mismo el lunes 27 de junio, publicamos la nota que ya mencionamos de las Águilas de Rakuten, llegando a un acuerdo con el cubano Félix Pérez. Esperemos que ese contrato se firme pronto. Y una vez que hagan el anuncio oficial, pues lo estaremos comunicando, lo estaremos publicando en nuestra página baseballjaponés.com. Ese mismo día que hubo acción, hubo partido, comentamos que el venezolano Ernesto Mejía había conectado un honrón de tres carreras ante Nippon Ham. Fue un honrón que de hecho se lo conectó al mexicano Luis Mendoza, de los luchadores de Nippon Ham. Y de hecho vimos luego a... Creo que fue el propio Mendoza diciendo que se había equivocado con el lanzamiento y que Mejía lo había castigado por eso. Pero de cualquier forma, pues Mejía sigue, continúa como líder de honrones y empujadas en la Liga del Pacífico. Y ya mencionamos, fue electo a la Serie de las Estrellas, a manera que lo veremos pronto entre los mejores de la NPV. El martes 28 de junio, hablamos del dominicano Ricardo Nanita, que conectó su séptimo cuadrangular de la temporada. Ha sido una muy buena temporada para Nanita. Se ha ganado la titularidad con el equipo. Estuvo por un buen tiempo entre los diez mejores en promedio de la Liga Central. En este momento está en el puesto 11 o 12, si mal no recordamos. Pero si continúa jugando bien, pues seguramente se meterá de nuevo entre los diez mejores, cosa que es fantástica para él. El miércoles 29 de junio, hablamos del dominicano Jamaica Navarro, que sumó dos honrones y cuatro empujadas en el triunfo de los Marinos de Lote ante los halcones de Softbank. Perdón, de hecho creo que Softbank terminó ganando el partido, pero Navarro conectó dos honrones y empujó cuatro carreras. De cualquier forma, lo que queríamos mencionar es que Navarro ya está en el puesto 14, si mal no recordamos, de carreras empujadas de la Liga del Pacífico. Y es algo fantástico, porque recuerden que Navarro comenzó la temporada, o debutó en la NPV un mes después de comenzar la temporada por la sanción que le impuso su equipo luego de que fuese arrestado en Okinawa en febrero por tener un par de balas en su equipaje de mano. Si recuerdan ese caso, publicamos bastante información al respecto. El equipo lo sancionó, le impuso una multa de 4 mil dólares y le impidió jugar, debutar con el equipo mayor por el primer mes de la temporada. De manera que, a pesar de que debutó tarde, debutó un mes después, Navarro ya está en el puesto 14 de carreras empujadas en la Liga del Pacífico, cosa que es muy prometedora. Y pues esperamos que le siga yendo bien durante el resto de la temporada. El jueves 30 de junio publicamos la noticia de que el venezolano Ernesto Mejía había sido electo al Juego de las Estrellas o a la Serie de las Estrellas, perdón, y ese mismo día publicamos que el cubano Alfredo Despainé produjo una carrera en la derrota de los Marinos de Lote ese día. Despainé está como líder de anotadas de la Liga del Pacífico y está en la cuarta posición en carreras empujadas. El viernes 1 de julio hablamos del cubano Dayan Viciedo que conectó su home run número 17 para otorgarle la quinta victoria del año al dominicano Jordan Norberto que lanzó muy bien después se recuperó de aquella nefasta salida en la que había permitido siete carreras eso fue el 25 de junio de manera que en su salida siguiente el viernes 1 de junio julio, perdón Norberto ganó su quinto juego de la temporada y Viciedo conectó un home run y empujó tres carreras para ponerle fin a una racha de 15 partidos consecutivos sin pegar home run ni empujar carreras realmente el mes de junio para Viciedo fue bastante bastante mal produjo muy poco y bueno fue fantástico verlo conectar un home run de nuevo y empujar carreras una vez más 15 juegos después para ya salir de esa mala racha y esperemos que pueda recuperarse y volver a su mejor forma la forma que mostró en abril cuando ganó el premio jugador más valioso del mes en la liga central el sábado 12 de julio hablamos de que The Spine había empujado una carrera en el triunfo de los marinos de lote y repetimos The Spine está cuarto en carreras empujadas en la liga del pacífico y hoy domingo 3 de julio hablamos del dominicano Ricardo Nanita que conectó su octavo home run de la temporada y que el cubano Dayan Visiedo conectó o empujó tres carreras más y entre ambos pues contribuyeron al triunfo de los dragones de Chunichi todos esos resultados y esos números están publicados en nuestra página baseballjaponés.com si quieren conocer más detalles pues los invitamos a que visiten nuestra página y revisen todos los números incluso las estadísticas ya están actualizadas con todo lo que han hecho los jugadores latinos tanto bateadores como lanzadores hasta la fecha de hoy pasemos entonces a nuestra siguiente sección conociendo al béisbol japonés esta semana en conociendo al béisbol japonés queremos hablar de las temporadas ofensivas más dominantes en la historia de la NPV y esto lo hacemos en relación al artículo que ya mencionamos de Tetsuto Yamada que como ya dijimos está liderando la liga central en 11 categorías ofensivas nada menos que 11 categorías ofensivas y estamos hablando de las categorías más importantes de la liga en este momento llamada lidera la liga central en promedio con 344 en carreras anotadas con 69 en hits conectados con 100 en dobles con 20 en honrones con 28 en bases alcanzadas con 208 en carreras empujadas con 68 en bases robadas con 17 en boletos recibidos con 62 en porcentaje de bases alcanzadas con 458 y porcentaje de slugging con 715 el único renglón que le falta es el de triples si fuese líder en triples también ya fuese líder de absolutamente todos y cada uno de los renglones importantes ofensivos en la liga central de manera que pues todavía falta obviamente mucha temporada por disputarse y no hay garantía de que él podrá mantener este ritmo hasta finales de año pero si por casualidad lo logra si por casualidad llega a terminar el año siendo líder de la liga central en 10 u 11 categorías ofensivas sin duda alguna que vamos a estar hablando de un hecho absolutamente histórico un hecho increíble que nadie nunca había hecho antes y precisamente porque existe esta posibilidad quisimos revisar un poco los números históricos para hacer una comparación de la gran temporada que está teniendo en este momento y compararla a las temporadas más fantásticas más dominantes que hemos visto en la historia de la NPV desde 1950 hasta acá que fue el momento en que la NPV se dividió en dos ligas y adoptó el formato que utiliza el día de hoy si revisamos los números nos encontramos con que el legendario Sadaharu o recuerden Sadaharu es aquel legendario jugador de los años 60 y 70 de los gigantes de Yomiuri que es el líder mundial en jorrones con 868 en una carrera de 24 temporadas es un jugador que lidera la NPV en todos los tiempos en muchas categorías y un jugador fantástico es un jugador que ganó 15 títulos de jorrones 13 de ellos de manera consecutiva ganó como 10 o 12 títulos de carreras anotadas de manera consecutiva dos triples coronas es decir un jugador histórico en todos por cualquier lado que se le quiera ver y si revisamos el número nos encontramos con que Sadaharu tiene hasta este momento la temporada más dominante jamás registrada en la NPV luego de haber liderado la liga en nueve categorías ofensivas y eso ocurrió en 1973 que fue uno de los años en los que ganó la triple corona ese año o lideró la liga central en carreras anotadas con 111 en hits conectados con 152 en honrones con 51 en bases alcanzadas con 323 en carreras empujadas con 114 en boletos o recibidos con 124 en promedio ofensivo con 355 en promedio de bases alcanzadas con 500 500 eso es un número increíble es decir cada 10 turnos que tuvo en 5 de ellos logró llegar a alguna base sea por hit o por boleto o por golpeado es decir de cada 10 turnos en 5 de ellos lograba envasarse y el porcentaje es lugging con 755 recuerden esto fue en el año 1973 y fue un año en el que O ganó la triple corona y también lideró la liga del pacífico en 9 categorías ofensivas increíble qué números tan excelentes que tuvo en ese momento y también revisando el resto de los números de su carrera nos dimos cuenta de que en otras dos temporadas que fueron la temporada de 1974 y la temporada de 1969 o también lideró la liga central en 8 categorías ofensivas en ese momento el récord son 9 recuerden que lo obtuvo en 1973 pero en 1974 y 1969 lideró también la liga en 8 categorías distintas 8 categorías ofensivas distintas también vale la pena recordar a Hiromitsu Ochiai el gran slugger de los en aquel momento se llamaba los oriones del lote también jugó con los dragones de Chunichi y con los gigantes de Yomiuri Ochiai ganó la triple corona en 3 ocasiones él tiene el récord en ese renglón en la NPV ninguna otra persona ha logrado ganar la triple corona en 3 ocasiones y Ochiai en 2 de ellas en 1982 y en 1985 lideró la liga en 8 categorías ofensivas distintas recordemos por ejemplo la temporada de 1985 él anotó 118 carreras conectó 52 honrones su promedio el total de bases alcanzadas fue 351 empujó 146 carreras que es uno de los montos de las cifras más altas en la historia de la NPV recibió 101 boletos batió para 367 promedio de bases alcanzadas fue de 481 y el promedio de slogging fue 763 una temporada fantástica para Hiromitsu Ochiai asimismo el norteamericano Randy Bass que ganó la triple corona en 1985 y 1986 para los Tigres de Hanshin Bass en el 86 lideró la liga central en 6 categorías ofensivas la lideró en hits con 176 en honrones con 47 en bases alcanzadas con 352 en carreras empujadas con 109 en boletos recibidos con 82 en promedio de bateo con 389 que de hecho ese es el récord es el promedio más alto para una temporada en la historia de la NPV de 389 y eso lo hizo Randy Bass en 1986 el porcentaje de bases alcanzadas fue 481 y el porcentaje de slogging fue 777 también hay que mencionar a Shigeo Nagashima que es la figura más querida y más admirada en la historia del baseball japonés fue compañero de O con los gigantes de Yomiuri en los años 60 y 70 y en la temporada 1961 Nagashima también lideró la liga central en 8 categorías distintas en hits con 158 dobles con 32 honrones con 28 bases alcanzadas con 292 boletos recibidos con 88 promedio de bateo con 353 promedio de bases alcanzadas con 456 y promedio de slogging con 652 por último quisimos mencionar al más reciente ganador de la triple corona en Japón fue el slugger de los halcones de softbank Nobuhiko Matsunaka en 2004 lideró la liga del pacífico en 8 categorías ofensivas en carreras anotadas con 118 en hits con 171 en honrones con 44 en bases alcanzadas con 342 en carreras empujadas con 120 en promedio con 358 en porcentaje de bases alcanzadas con 464 y porcentaje de slogging con 715 recuerden el año pasado Tetsuto Yamada ganó el jugador más valioso de la liga central luego de liderar el circuito en 7 categorías distintas si por alguna casualidad logra mantener el ritmo y logra liderar la liga en 10 u 11 categorías ofensivas como ya lo dijimos vamos a estar en presencia de un hecho histórico algo que nadie nunca ha hecho en la liga en la NPV y que sería fantástico presenciarlo este año si él puede mantener ese ritmo y mantenerse el líder en esos departamentos hasta que finalice el año estaremos en presencia de un hecho histórico de algo absolutamente extraordinario y que por supuesto estaremos ligando y apoyando a Yamada para que pueda obtener ese récord pero de nuevo simplemente queríamos compararlo con las actuaciones más espectaculares que se han registrado hasta ahora en la historia de la NPV y pues no le está yendo nada mal él es capaz de igualar estos números que acabamos de mencionar y de nuevo si logra termina el año liderando la liga en 10 categorías ofensivas pues caramba no se le puede pedir más a pesar de su metro 80 y de sus 76 kilos de peso es probable que lo veamos jugando en las grandes ligas muy pronto si ese es el caso si logra registrar esos números y sobre todo si logra llevarse su segundo premio al jugador más valioso de manera consecutiva pasemos entonces ahora a la sección final de nuestro programa las preguntas de la semana esta semana en las preguntas de la semana recibimos varios comentarios y preguntas como siempre muchísimas gracias a todos por estar pendientes por comunicarse con nosotros a través de nuestras cuentas en las redes sociales por escribir comentarios a nuestra página directamente y también por enviarnos preguntas o sugerencias a través de nuestra dirección de correo electrónico el primer comentario que recibimos esta semana fue de Luis Ángel Mota vía twitter quien nos dice gracias por compartir esos videos participo en un programa deportivo y gracias a ustedes puedo cubrir esa liga en este caso pues Luis Ángel se refiere a la NPV a la liga japonesa y pues le agradecemos también a ti te agradecemos también a ti a Luis que estés pendiente de nuestra página que la visites y pues nos alegra mucho saber que la información que estamos publicando pues te está ayudando a participar en el programa en el que participas y pues a cubrir e informar lo que ocurre en la liga japonesa el siguiente comentario nos llega de Steven Reyes vía twitter quien nos dice super merecido pelotero de grandes ligas y esto lo dice en relación al venezolano Ernesto Mejía cuando publicamos el artículo diciendo que había sido electo para participar en la serie de las estrellas de la NPV estamos de acuerdo contigo Steven Mejía es un jugador extraordinario le está yendo muy bien que sin duda se merece una oportunidad en las grandes ligas que nunca le dieron pero como él mismo nos ha dicho en algunas entrevistas pues si no ocurre si la invitación a las grandes ligas no llega pues él está muy contento con lo que está haciendo en Japón es una liga de muy buena calidad donde ha aprendido mucho donde se siente muy a gusto y pues si nunca llegase nunca surgiese esa oportunidad de jugar en las grandes ligas pues él estará muy contento quedándose en Japón porque es una liga bastante buena y con muchas cosas interesantes para aprender el siguiente comentario o en este caso una pregunta nos llega de Francisco Alberto vía Twitter y él nos pregunta ¿en Japón se juega como en la liga nacional de la MLB que el pitcher batea? esta pregunta ya la respondimos pero para aquellos que no están conscientes pues así es Francisco en Japón se utiliza el lanzador batea pero solo en la liga central la liga central es el equivalente a la liga nacional de las grandes ligas ellos no utilizan el bateador designado sino que los lanzadores deben batear durante el juego pero existe otra liga en Japón la liga del pacífico y en esa liga si se utiliza el bateador designado tal cual como ocurre con la liga americana en las grandes ligas y es interesante porque entonces cuando se juegan se disputan partidos interligas por ejemplo los partidos en los cuales la liga central es local en esos juegos el pitcher tiene que batear los equipos de la liga del pacífico tienen que hacer que sus pitchers sus lanzadores bateen durante el partido pero cuando ocurre lo contrario cuando los equipos de la liga central son visitantes en los estadios de la liga del pacífico entonces en ese momento los equipos de la liga central pueden utilizar un bateador designado en los juegos algo que normalmente no ocurre en la temporada regular y ocurre lo mismo cuando se disputa la serie de Japón la serie final de la liga japonesa que es el equivalente a la serie mundial en los Estados Unidos cuando se disputa la serie de Japón en los partidos en los cuales la liga del pacífico es local se utiliza el bateador designado y en aquellos partidos en los que la liga central es local no se utiliza el bateador designado sino que los lanzadores deben batear durante el juego esperemos que esta información Francisco te haya aclarado tus dudas la siguiente pregunta nos llega de Luis Venegas vía Twitter y nos pregunta si tenemos algún número de contacto esta es una pregunta que recibimos con bastante frecuencia y la recordamos que si alguien quiere alguno de ustedes pues quiere comunicarse con nosotros de manera privada pues pueden escribirnos a nuestro correo electrónico baseballjaponés gmail arroba perdón baseballjaponés arroba gmail.com repetimos baseballjaponés arroba gmail.com ese es nuestro correo electrónico cualquier pregunta duda comentario sugerencia que quieran hacernos en privado pues siéntanse libres de escribirnos esa dirección que tan pronto como podamos pues les responderemos a su pregunta o a su inquietud el siguiente comentario nos llega de Andrés Hernández vía Twitter y nos dice insisto debe estar en el equipo del clásico mundial de baseball este comentario lo hace Andrés en relación al venezolano Ernesto Mejía eso es su reacción luego de saber que Mejía fue electo para participar en la serie de las estrellas de la NPV y pues estamos de acuerdo Andrés sin duda Ernesto Mejía se merece un puesto en el equipo venezolano para el próximo clásico mundial de béisbol que se disputará el próximo mes de marzo en los Estados Unidos pero como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones realmente el equipo venezolano tiene buenos bateadores de sobra es decir con todos los venezolanos buenos de calidad como Miguel Cabrera por ejemplo que están jugando en las grandes ligas Venezuela tiene una alineación temible ya realmente Mejía no hace falta en ese equipo porque hay bateadores buenos de sobra para armar un equipo una alineación temible del primero al noveno bateador no hay ninguna duda con respecto a eso lo que de verdad necesita Venezuela para ser un equipo competitivo en el clásico es tener buenos lanzadores caramba Félix Hernández está lesionado si regresa pronto se anotará en el clásico mundial no lo sabemos la vez pasada decidió no ir porque había recién firmado una extensión de su contrato con Seattle por 180 y pico millones de dólares y pues sintió que tenía la responsabilidad de ir a entrenar con su equipo y no irse a jugar en el clásico mundial ¿qué ocurrirá en este momento? ¿él aceptará ir o no? no lo sabemos sin duda Félix Hernández es el mejor lanzador que tiene Venezuela en este momento hay otros lanzadores buenos pero repetimos todo depende de la disponibilidad que tengan si están lesionados o no y si quieran asistir o no hay algunos que deciden no asistir por distintas razones y no hay que realmente culparlos por eso cada quien tiene sus razones particulares para no asistir a un evento como ese pero repetimos lo que realmente necesita Venezuela son lanzadores sin buenos lanzadores va a quedar eliminada como le ocurrió la vez pasada en la primera ronda de manera que sería fantástico tener a Mejía en el equipo pero en realidad no hace falta hay bateadores buenos de sobra lo que sí hace falta son lanzadores y eso es en lo que debería enfocarse Omar Vizquel que es el nuevo manager cosa que nos alegra muchísimo el nuevo manager del equipo venezolano esperemos pues que logre armar un equipo bastante variado con bastante talento con un buen balance entre lanzadores y bateadores y esperemos que el equipo pueda llegar lejos pronto ya veremos de cualquier forma y eso lo hemos mantenido al principio al menos en el caso de nuestra página www.vejulajaponés.com nuestro mayor deseo es que un equipo latino gane ya sea la República Dominicana como ocurrió la vez pasada o sea Puerto Rico o sea Venezuela o sea México o sea Cuba o sea cualquiera de esos equipos pues que el trofeo se quede en nuestras manos en un país de habla hispana y que no se vaya a Japón Corea o los Estados Unidos aunque por supuesto siempre apoyamos también al equipo japonés porque es la liga que seguimos y son jugadores que conocemos y que sabemos que juegan muy bien y también porque Japón ha ganado el clásico en dos ocasiones distintas de manera que pues ya veremos qué ocurre pero de nuevo más que Mejía lo que Venezuela necesita son buenos lanzadores para poder competir bien en el torneo la última pregunta que son dos preguntas distintas nos llega a través de nuestro correo electrónico baseballjaponés arroba gmail.com la pregunta nos llega de parte de Diego Inciarte que ya nos ha escrito en algunas ocasiones anteriores Diego nos menciona dos puntos el primero que insiste en el tema de nuestra cuenta de Instagram la cuenta de baseballjaponés en Instagram el creer que ubiquemos un espacio de tiempo para nutrirla más pues te agradecemos el comentario Diego sin duda nos gustaría nutrir la página más pero por favor ten en cuenta que tenemos muchas limitaciones la mayor limitación de todas es la falta de tiempo y de recursos para hacer nuestra página y también para atender a nuestras redes sociales recuerden todo este trabajo que hacemos nosotros este podcast nuestra página baseballjaponés .com nuestras columnas incluso nuestros viajes a Japón cada año para entrevistar a jugadores todo eso lo hacemos en nuestro tiempo libre ese no es nuestro trabajo regular nuestro trabajo regular es otro que es el que nos ayuda a pagar mis cuentas aquí en la casa pero no es decir nadie nos paga por hacer este trabajo lo hacemos por puro amor al arte porque nos gusta hacerlo porque creemos que hay una necesidad para que la gente esté informada de lo que ocurre en Japón pero realmente no tenemos ni tiempo ni dinero para hacer un trabajo mejor del que ya hacemos sin duda nos esforzamos todos los días en tratar de hacerlo lo mejor posible y de agregar cosas nuevas cada vez que podemos pero humanamente no tenemos ni la fuerza ni el tiempo ni el dinero para hacer más cosas de las que ya hacemos en nuestra página nuestro objetivo es que en el futuro ojalá consigamos patrocinadores y podamos dedicarnos tiempo completo a nuestra página para que así podamos hacer un trabajo mejor pero lamentablemente no hemos llegado a esa etapa todavía no tenemos la disponibilidad del dinero no tenemos la disponibilidad del tiempo ni la ayuda que necesitamos para poder hacer un trabajo mejor son muchas las cosas no solamente nutrir más nuestra cuenta de Instagram son muchas cosas más las que quisiéramos hacer quisiéramos transmitir los partidos de la liga japonesa por internet así sea por radio para que la gente en Latinoamérica cuando se esté levantando en la mañana pues pueda escuchar los partidos cuando esté yendo al trabajo pueda escuchar los partidos en vivo y saber qué están haciendo los jugadores latinos para que puedan ver las imágenes en los partidos para que puedan comprar camisas gorras y todos los productos que son fantásticos que son de muy buena calidad los productos de los equipos japoneses para que sigan a sus jugadores favoritos y todo eso pues nos encantaría hacer todo eso tener estadísticas hacer un relato en vivo de cada uno de los partidos para que al menos se puedan seguir los juegos por internet lanzamiento por lanzamiento caramba son muchas las ideas que tenemos muchas las cosas que quisiéramos hacer para mejorar nuestra página para que la cobertura de la NPV sea mejor pero lamentablemente pues no tenemos el tiempo ni el dinero para hacerlo al menos en este momento esperemos que en el futuro eso cambie que tengamos sponsors que tengamos patrocinantes que nos permitan hacer más cosas de las que ya sean pero al menos en este momento físicamente no tenemos la capacidad de hacerlo el día no tiene suficientes horas para hacer todas las cosas que tenemos que hacer de manera que pues lamentablemente no tenemos en este momento la oportunidad de hacerlo Diego nos escribe también que quisiera ver disponible una sección en la que se menciona el roster activo de todos los equipos pues estamos de acuerdo Diego y tenemos el mismo problema pues no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo pero sin duda nos quisiéramos tener una sección con el roster activo una sección con los jugadores que están lesionados quisiéramos tener una sección también anunciando los posibles lanzadores abridores para los partidos hacer previas para los partidos publicar más entrevistas las que publicamos es decir son muchísimas las cosas que quisiéramos hacer que de nuevo lamentablemente no tenemos el tiempo suficiente ni los recursos para hacerlas al menos en este momento esperemos una vez más como ya repetimos esperemos que eso cambie en el futuro pero en este momento lamentablemente no tenemos la disponibilidad no tenemos el tiempo no tenemos el dinero para poder hacer eso de manera que muchísimas gracias Diego por tus sugerencias y por tus preguntas gracias por tu apoyo también y de nuevo quisiéramos hacer todas esas cosas lamentablemente en este momento no tenemos el tiempo para hacerlo pero seguiremos trabajando para esperar para ver si logramos que eso cambie en el futuro el programa de hoy pues terminó un poco más temprano de lo común de lo habitual pero esperemos les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado hasta este momento esperemos que hayan disfrutado del programa que la información que les presentamos haya sido interesante y valiosa y queremos despedirnos entonces con la canción de ánimo de uno de los jugadores ya hemos compartido las canciones de ánimo más famosas de los jugadores latinos de manera que en este caso pues queremos hacer trampa y en lugar de presentarles la canción de un jugador latino les queremos presentar la canción de un jugador japonés que es básicamente la canción que más nos gusta que nos parece más bonita más atractiva más pegajosa más fantástica de todas las canciones de ánimo que se escuchan en este momento en la NPV y estamos hablando de la canción de ánimo de Hisayoshi Chono que es el jardinero central de los gigantes de Yomiuri la letra de la canción de Chono es realmente increíble fantástica tiene cosas muy muy interesantes y pues queremos leérselas en este momento porque vale la pena es casi filosófico como ya dijimos dice al igual que esta canción y esta voz hazla resonar ahora Chono en línea recta como una bala soñada hazla volar Chono dispárala Chono oh 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 hasta aquí esa es la letra de la canción y cuando escuchen la música ahora por supuesto la canción está en japonés pero cuando escuchen la música y escuchen el ritmo de la canción pues entenderán mejor lo fantástica que es desde su letra lo profunda que es la letra hasta el significado de las palabras pero hasta lo sabroso la música como tal la música como tal si uno no entiende la letra igual la música es muy muy simpática muy pegajosa muy agradable de escuchar y eso es precisamente lo que queremos presentarles en esta ocasión para que puedan disfrutar y para que la conozcan y para que puedan disfrutar de la que en nuestra opinión es la mejor canción en este momento de las canciones de ánimo que se escuchan en la NPV de manera que de nuevo muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y los dejamos con la canción de ánimo de Hisayoshi Chono ¡Gracias! 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 ¡Gracias!